Dentro de México hay varias partes de la comunidad judía, ¿sí? Hay como Ashkenazi, pero también Sefardí. ¿Me puede explicar eso? Bueno, yo creo que la relación es excelente. Hay un comité central donde están representadas las Key Lopes, las diferentes Key Lopes. Y funciona como una autoridad de la comunidad, el comité central. Y en ese comité están representadas todas las divisiones. Y funciona perfecto. Y hay respeto por el que preside y los acuerdos que tengan que ver con la... Con la vida religiosa no, porque cada comunidad reside íntimamente. Se decide, pero con el mundo exterior, con el gobierno, con la posición política, con las relaciones al mundo natural, al mundo... Yo creo que hay una disciplina y una responsabilidad muy correcta, muy seria, muy madura, y muy inteligente en ese sentido. El que preside hoy el comité central es un judío que viene de los de Siria. Y nada, se le aplaude y se le respeta. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.